Ahora sí, ahora sí se ve la guía. Ya, qué bueno, qué bueno. Ah, ya, algo apriete, sí. Sí, ahora sí se ve la guía. Ya, ahora sí estamos. Ya, ahora sí, a ver. Ahí estamos, la muevo y todo. Sí, ahora yo sirve. Ya, ya, qué bueno. Ok. Ya, porque tenemos media ahorita nomás, pero esto es súper corto, ya. La cosa es que, miren, estaba explicando yo que el material de apoyo está en la serie El Reemplazante de la guía de convivencia social, en la que usted puede revisar y complementar los estudios que vamos a desarrollar con esta guía. Ok, el objetivo de esta guía es identificar en situaciones concretas elementos que facilitan o dificultan una comunicación eficaz. Ya, esto tiene que ver con las relaciones de las personas. Entonces, yo propongo una película, aquí las instrucciones están, se llama Mala Junta, y esta película se ve en internet, en un sitio que se llama Ondamedia.cl. ¿La ubican? ¿La ubican? Ya. Si no han, ustedes generado sesión en esta página, la pueden hacer, ya, es gratuita. Pero, deben tener ustedes un correo electrónico para registrarse. Ya, una vez que tienen correo electrónico no hay ningún problema para que ustedes se registren. ¿Ok? El punto tres de la instrucción es, si la pueden ver con la familia, sería mucho mejor así, fortalecen en un momento más la convivencia familiar viendo esta película. ¿Ok? Es una película chilena. Y, como cuarto punto de la instrucción, es responder las siguientes preguntas en el cuaderno, para que después ustedes puedan enviar sus respuestas desarrolladas vía scan, o sea, scanner, o vía fotografía por teléfono en los correos respectivos de los profesores. Ya. La película tiene preguntas. Bien, estas son, ¿cuál es la temática central de la película? ¿Qué aspectos de la convivencia social aparecen? Nombra tres mínimos, según los vistos en la guía anterior. Aquí hay una pregunta que yo trabajé en la guía anterior, pero no se presentó, entonces deben ustedes realizar un pequeño trabajo de investigación. Para responder esa pregunta número dos, el trabajo de investigación es conocer cuántos son los tipos de convivencia social que existen. Para responder esa pregunta. Bien. Pero yo creo que si no la responden, y la anulamos, no tiene sentido, así que es mejor que la puedan ustedes buscar. ¿Cuántos tipos de convivencia social existen para que la puedan responder? Eso es fundamental para responder la pregunta número dos. Ya, que aparece aquí, porque dice, en las guías anteriores. Y yo había enviado unas guías anteriores que daban cuenta de la convivencia social que existe. También lo trabajamos en clases, con el primero B. Con el primero B. lo trabajamos en clases y vimos cuántos tipos de convivencia social existen. Y están en el cuaderno, es contenido de la clase. Aquí íbamos a trabajar en la guía, pero con esto de la pandemia se postergó todo, y entonces entorpeció el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Pero no hay mayor problema con buscar eso. Ustedes ponen en Google tipo de convivencia social y aparecen. Aparecen en el instante mismo. ¿Ya? Entonces, las tres preguntas que siguen, la número tres es, ¿Cuál les crees que han sido las causas que originan este tipo de problemáticas? De la película también, que pone un tipo de convivencia social en específico. ¿Ya? Y entre ellas, muchas más. Pero deben ustedes darse cuenta una vez que ven la película. Ya, se llama Mala Junta. La número cuatro. Dice, ¿Qué consecuencias trae este tipo de problemáticas para la convivencia social? Vamos a tener que reflexionar la película, pensarla, conversarla si es posible. Por eso es la idea que la vean con su familia, para que conversen. Qué tipo de problemática social, conversar sobre la película, etc. Y vayan produciendo una serie de reflexiones que les van a ayudar a responder las preguntas. ¿Ya? La cinco dice, ¿Cuáles crees tú que sea el sentido de vivir en sociedad? Esta es una pregunta que se le hace a usted, a su pensamiento personal, íntimo, para que pueda responder cuál es el sentido en realidad. Es decir, después de la reflexión que hagamos con la película y con esta guía, de cuál es el sentido de vivir en sociedad. En realidad, si hay tanta tensión entre grupos sociales, si hay tanta delincuencia, si hay tanta corrupción, etc. Entonces, ¿Cuál es la idea de vivir en sociedad? Destacando siempre la convivencia social y la vida en comunidad, la vida social con respeto y en armonía. Que es lo que se busca destacar. ¿Ya? En este curso, a lo largo de este curso. Bien, esas son las cinco preguntas que se le hacen a la película. Mala junta. ¿Ya? Y luego viene la ficha técnica. Los premios que ha ganado la película. Los que estoy destacando aquí. Los actores. El elenco que le llaman. La dirección de la película. Aquí está la sinopsis, por si la quieren leer. Para ver de lo que se trata. Y el nombre de la película. ¿Ok? Esa es la ficha técnica. Yo puse algunos premios nomás. De hecho, ha ganado más premios todavía. Porque pareciera que para la opinión internacional, y la expectación internacional, es connotada. ¿Bien? Bueno, eso con la guía número uno. Es una película y unas preguntas, en realidad. Que usted tiene que reflexionar. Ahora, con respecto a la guía número dos, esta ya no es una película, sino que son canciones. ¿Ok? Yo revisé, seleccioné un montón de canciones, que finalmente dio como resultado que sean diez, para ir al objetivo esencial. Señalar situaciones concretas, no, señalar para situaciones concretas, estrategias que contribuirían a mejorar las relaciones interpersonales. ¿Ya? Interpersonales, con nuestros inmediatos seres que nos rodean. Nuestras familias, nuestros amigos, los compañeros de trabajo, etc. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con unas canciones que están aquí abajo, que voy a presentar un rato más. ¿Para qué abordar la guía? ¿Ok? Entonces, uno, a continuación se exponen una serie de canciones que ponen en el centro de nuestro estudio las problemáticas sociales que rompen con la convivencia social en el marco de las relaciones humanas en grupo y en sociedad. ¿Ok? Esa es la uno. Las canciones están más abajito. Dos, la tarea vuestra será identificar la temática central del tema, deducir motivaciones de los artistas para elaborar la canción, desprender las causas y consecuencias que se producen en problemáticas tanto al interior de las relaciones humanas en sus múltiples dimensiones del comportamiento humano, ya sea en familia, en grupos, comunidades o sociedad. ¿Ok? Las instrucciones están aquí. Más abajito. Busca y escucha las canciones, identifica la temática central, reflexiona sobre el tema, responde en tu cuaderno, las preguntas. Esto es fundamental para que no tengan que responderla en la guía misma virtual, ¿Ok? Porque está en PDF. Bien, las preguntas. Nombre del autor, título de la canción y año de la publicación tiene dos puntos. Esto está en un... ascendentemente pensado para evaluar. Bien, ¿cuál es la temática central del tema? Tiene tres puntos. ¿Qué conflicto social ha motivado al artista para crear esta canción? Argumenta tu respuesta. Ahí nosotros vamos a poder darnos cuenta de que las canciones tocan un tema central. ¿Ok? Cuatro. ¿Qué tipo de convivencia social está fracturada? ¿Por qué? Argumenta tu respuesta. Bien. ¿Cómo crees que se pueda resolver este conflicto? Son preguntas casi personales que se le hacen a cada uno o a cada una con respecto a nuestra temática principal que es señalar en situaciones concretas estrategias que contribuirían a mejorar las relaciones interpersonales. ¿Ok? Aquí están las diez canciones. Yo pongo para que puedan escuchar, reflexionar y ver qué tipo de relación o sea, de convivencia social está fracturada, cuál es la motivación del artista que tiene para crear esta canción, qué es lo que quiere realizar el artista en un futuro, etc. ¿Bien? Cómo se puede resolver el conflicto. Entonces, esa es la guía, las guías de estudios de 1 y 2 de convivencia social fase 2. ¿Ok? Esa es la guía. Yo tengo aquí la otra guía de estudio que es la de consumo y calidad de vida. ¿Ya? Esto tiene que ver prácticamente con nuestro mismo curso, pero es en otra asignatura, con la vida en consumo, la vida misma nuestra alrededor de mucha publicidad, ¿ya? De mucho marketing que tienen también porque vivimos en un sistema de mercado que no puede mantenerse en pie si no es a través del consumo. Entonces, en consumo y calidad de vida se busca que podamos ser responsables en el momento de consumir, que seamos consumidores irresponsables y no unos consumistas irresponsables que van a terminar endeudados y entrampados en problemática económica propia de este sistema de mercado. ¿Bien? Entonces, esta guía también es sumamente fácil, se hace no investigando sino que leyendo el contenido que hay dentro y respondiendo los cuadritos de actividad y ejercicios que hay para vosotros y vosotras. ¿Ya? El material de apoyo son unos pequeños videos, cápsulas que le llaman, que nos duran más de cinco minutos o diez minutos, en el que van a poder ustedes apoyar su estudio y complementarlo con estas cápsulas que hay para ustedes. ¿Ok? El documental es comprar, tirar y comprar, es un documental que tiene aproximadamente una duración de cincuenta minutos en el que usted puede también complementarlo para su estudio de la guía número uno de la fase uno de consumo y calidad de vida. ¿Ok? El objetivo de esta guía es comparar la información relativa a las características de un producto o servicio ¿Ya? En diversos mensajes publicitarios. O sea que vamos a adentrarnos en este curso a estudiar minuciosamente lo que es la publicidad, lo que es el marketing y cuáles son los métodos que los vendedores de los productos utilizan para poder ejecutar una venta. ¿Ya? Vender y nosotros al mismo tiempo comprar que es una esencia misma de este sistema de mercado en el que nos encontramos. Entonces aquí dice en el ítem uno hay una serie de características que tiene la publicidad ¿Ya? En este texto dice lee el siguiente texto y completa los ejercicios que hay en el cuadro más abajo. Entonces aquí tenemos nosotros todo el contenido que nos va a ayudar a responder a responder este cuadrito que está acá abajo. ¿Ya? Aquí hay tipos de publicidad perdón son características de la de la publicidad cuando se pone en función misma ¿Bien? La publicidad dice anunciar la existencia en los mercados de determinados productos y servicios lo necesita son características esenciales que sin ella no puede existir la publicidad ni la venta del producto en el mercado esto es mucho de economía y y su relación de nosotros los seres humanos con el mercado ¿Ok? y sus productos entonces vamos a buscar ahondar en estos estudios para que podamos complementarlo más adelante con las guías que vienen ¿Ok? Entonces informar sobre el lugar de origen del producto y dónde se puede comprar es un factor relevante de la publicidad describir las cualidades que poseen los productos las formas de uso de los mismos para favor hacer o determinar la decisión del consumidor ¿Ok? Aquí dice los esfuerzos de la publicidad se dirigen a obtener de los receptores una conducta favorable ¿Ya? Los receptores somos nosotros entonces tenemos que pensar este curso cómo nosotros nos convertimos en un agente económico ¿Ya? Agente económico dentro del del gran mercado que existe de la fabricación de la producción de la puesta en circulación del producto en el mercado mundial o en el mercado local también ¿Ya? Bien El Abel se va a integrar al grupo Entonces la actividad de esta guía la primera actividad que es un cuadrito hay que seleccionar cinco avisos publicitarios de los que uno quiera y apoyándose en el texto anterior realizar el ejercicio que está aquí ¿Ok? Y hay que anunciar la existencia de determinados productos aquí ustedes ponen el producto ¿Ok? Lugar de origen del producto y dónde se puede comprar en el siguiente cuadro y las cualidades y características y forma de uso del producto esa es una secuencia fundamental que hay que comprender para tener conocimiento de lo que es la publicidad misma ¿Ok? Entonces hacen eso 5S es un ejercicio que hay que realizar para seguir más adelante aumentando la conexión de esta de esta base de esta sociedad de mercado este sistema de mercado ¿Ya? O sistema social de mercado que también le llama Entonces tenemos este cuadrito ya que se responde con eso ¡Oh! Lo tache pero no importa Si continuemos La guía de estudios 2 de convivencia perdón de consumo y calidad de vida ¿Ya? Tiene como objetivo analizar críticamente la información sobre productos o servicios contenidas en avisos publicitarios distinguiendo información relativa a los productos de la exhortación a la compra La exhortación a la compra significa que inducen a la compra con una publicidad que es atractivamente por ejemplo en la oferta misma en una función que puedan exaltar los productos que venden a ciertas empresas a ciertos empresarios entonces exaltar la compra inducir a la compra o adquirirla ¿Ya? mediante obviamente la transacción económica ¿Ya? Lo mismo aquí hay definiciones de un texto en el que usted va a poder sacar la la respuesta que se exige en el análisis del cuadrito o sea de la información en este cuadrito que hay aquí ¿Ok? aquí está la información y dice aquí análisis de elementos de información y elementos de persuasión en los mensajes publicitarios aquí hay dos cosas debemos saber qué es lo que es un elemento de información ¿Bien? y qué es lo que es un elemento de persuasión en el mensaje publicitario ¿Ok? entonces leemos la información que está aquí y si no queda claro investigamos lo que es un elemento de información un elemento de persuasión lo googleamos y aparece inmediatamente ¿Ok? entonces van a tener que hacer eso extraer los elementos de información y de persuasión de un aviso más o menos parecido al ejercicio del cuadro anterior pero ahora hay que desprender de los avisos publicitarios elementos de información y de persuasión ¿Bien? exhortar a la venta es persuadir a una persona para que compre un producto determinado persuadir es crear la necesidad de comprar cualquier producto determinado en esta sociedad de mercado sin que nosotros la necesitemos ¿Ya? entonces hay que tener ojo ahí para que nosotros podamos tomar conciencia de cuáles son las necesidades reales que tiene el ser humano necesidades fisiológicas o necesidades creadas por el sistema para que busca como objetivo que el consumismo en realidad porque puede haber un consumo responsable pero el consumismo no es un problema porque nos lleva a gastar mal dinero a invertir mal entonces problemáticas mayores aparecen ¿Ya? eso más o menos sería el abordaje de la guía que se puede realizar ahora para que ustedes puedan desarrollar de aquí al 17 de mayo que hay fecha y pueden hacer entrega en la medida que vayan terminando ¿a alguien le cabe alguna duda? ¿alguien quisiera preguntar algo para que le responda? no está clarito se entiende bien me parece ¿cómo han estado? ¿están en cuarentena? ¿alguno están trabajando? ¿qué es lo que pasa? yo no estoy trabajando ya usted está en la casita sí me suspendieron así que ahí ahí estamos escucha bueno ojalá se encuentre bien porque no tiene necesidades mayores ¿cierto? no gracias a Dios estamos todos bien ya qué bueno entonces ¿se puede utilizar el tiempo para el estudio? para estudiar claro así avanza más tranquila también porque saliendo de la casa claro esta pandemia está muy acelerada entonces para que no tengamos problemas mayores es súper feo una amiga mía tiene el coronavirus mire sí por acá también hay gente contagiada sí así que mejor quedarse en casita si uno puede claro si no si no se puede no pero bueno como ya nadie habla claro voy a a despedirme bueno espero que estén bien ustedes que se cuiden mucho y que salgan solamente a comprar y cosas que tengan que ver con la urgencia misma claro este video va a quedar grabado para que las personas que se integraron a la reunión mientras se desarrollaba la pueden revisar nuevamente y más o menos resolver la duda de cómo se ha realizado para que no tengan grandes dudas y se entorpezca su desarrollo bueno bueno pero buenas tardes buenas noches si dígame la verdad que yo me quedé un poco bloqueado porque estaba esperando la clase que era de inglés que decía el calendario pero en tres tardes parece que me encontré con esto ya pero quedó grabada la clase para que usted pueda poder ver revisar hasta dónde revisar lo que se perdió bueno yo la voy a subir voy a les voy a mandar el link para que puedan ingresar a la nube que tiene asuntada tiene subida con estos videos en las clases oiga y modificaron el calendario o nos van a avisar como el calendario de la fase número 2 tiene hasta fecha de entrega de la guía que enviamos el 17 de mayo no, no las clases las clases no no seguimos operando bajo la misma lógica que la misma lógica de antes de las vacaciones que fueron adelantadas el calendario que nos mandaron era jueves inglés que nos enviaron a el nuevo calendario ahora a las 8 a las 8 es inglés ah viene inglés a las 8 sí quedan 4 minutos así que van a comenzar de inmediato ya ya así que manténganse en línea bueno ya que tengan buena tarde que tengan buena clase de inglés chavito que estén bien igual nos vemos no 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 nada as no no Voy conectando a ti primero